¡Adiós, Vincas! ¡Adiós, Zilora! ¡Y gracias! ¿Y qué van a hacer sin mí, Zanfón? Buscarte. Tarde o temprano habrá un barco. ¿Ese barco? ¿Ese barco? Lo estaré esperando. Y por favor, no se acerquen demasiado a la misma. ¡Atención! ¡Le Divaí! ¡Dipa! ¡En 143! ¡Adeciación de Primo! ¡Lausanne, Soledad! ¡Santame, Jéscar Rimo! ¡Farón de la Guadalajara! ¡Adiós! 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 ¡Arrête, mérve! ¡Jérreve! ¡Suscríbete! 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 Me mandó llamar, capitán. Creo que es tiempo de que cobre su salario. Ya le dije que no hay apuro. Como usted sabe, no cuento con efectivo, así que he decidido pagarle con esto. Son auténticas. Cualquier joyero le pagará bien por ellas. Este collar era de su mujer. Perdóname, capitán Vito, pero no puedo aceptarlo. Por favor, Macron, no me agregue complicaciones. ¿Acaso prefiere que lo venda yo y le traiga el dinero? El resultado sería el mismo. Lo que prefiero es que no se preocupe por lo que me debe. Permita que eso lo decida yo. Guarda el collar. Entonces, no hay nada que hacer, ¿está? Nada. Nada, Cornelos. Nada. Cuervos. 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 No hay nada que hacer. Ah, Cornelios, comunícate con las autoridades panameñas. Bailar yo se lo dejo todos los jueces Porque el trabajo que hizo Dios como castigo A mí me gusta el merengue a pan pichao Una negra, no hay trechera y buena moza A mí me gusta bailar de bello rao Bailar yo se lo dejo todos los jueces Subtígate, señores Abdul Bashur, Ostrestan, Celta Hans Ashtan embargado, stop Capitán Vito, muerto, stop Me instalo en Panamá, coma, sin apuro, coma A la espera de que algo suceda, stop ¿Quién firma? Macrol Con Cú Toma, coma, 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 comencé ¿Qué es lo que ha empezado a hacer? Corta para el tiempo O sea, me instalo en fin Cosa, mi pude verlos ¿Qué es lo que se va empezando a hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vodka doble, helado. Con mucho gusto. Parece que no es la mejor noche para llegar a Panamá. Creo que no, señor. ¿Sucede algo en particular? No, aglutina. Cada tanto les da por hacer una limpieza. Y supongo que caerán también por aquí. En cualquier momento. Por eso aquí no queda nadie, ¿entiendes, señor? Usted se quedó. Tampoco es bueno que encuentren el local cerrado en horario de trabajo. Disculpe el atrevimiento. ¿Usted está armado? Tengo mis papeles entre ellos. Eso no les importará mucho. Si lo pescan con un arma encima, usted terminará siendo el culpable de todos los delitos cometidos en esta semana. Y yo, como minoso encobridor. Usted tiene como guardar esto. Sí. ¡Quieta, todo el mundo! ¡Policía! ¡Puque, para atrás! 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 Parece que tú has conocido tiempos mejores, ¿verdad? Y peores Agreguen Una foto ¡Eh, tú, basur! ¡Acércate! No, no, he llamado a Abdul Basur. Los demás a volar de aquí. ¡Vamos! Gracias. Gracias hacen los monos. El servicio postal no es gratuito. Descuide. Yo nunca descuido nada. Gracias. Oye, Moro, ¿tú ya has estado preso alguna vez? En Ceuta no. Pues entérate que aquí llegan pocas noticias de afuera. Los compañeros pueden tomar a mal si tú te lees esa carta solo para ti. No, Bisohar. Parito, Chuf. No creo que les interese. Es de un amigo. ¡Ah! ¿Y con eso qué? El amigo puede tener una amiga. Puede contar cosas cachondas. Aquí la imaginación se usa mucho. Se gasta muy pronto. ¡Málaga! ¡Carta! Acércate, acércate. Hay una carta. ¿De quién es? No se te ocurra inventar mentiras. Yo no sé leer, pero me doy cuenta si me miente. A ver. Querido Abdul, sigo en Panamá, imagínese. Apenas llegué, me topé con una rutina de tierra firme. Hubo una redada general y fui huésped forzado de una comisaría durante un par de noches. Cuando lleguen, la lluvia se me acabará el dinero, pero eso no me altera el ánimo. Este no es más que un lugar de tránsito y ese es su encanto. Aquí todo puede suceder. Aquí se renueva la siempre incumplida promesa de que nos espera, agazapada, la felicidad. Acerca del Capitán Guito. Creo que hace años que él mismo venía preparando este desenlace. El contramaestre del Ansta Steyr, un holandés de nombre Cornelius. ¿Cornelius? Sí, Cornelius, ¿qué les hace tanta gracia? ¿Cornelius? ¿Cornelius? Si hay un Cornelius, alguien le ha puesto los cornos. Ya verán, pronto aparecerá una mujer. Oye, ¿y tu amigo cómo se llama? ¿Coños? Oye, te he preguntado cómo se llama tu amigo. Macrol, lo llaman el Gaviero. Atribuyó la tragedia al infortunio. Por mi parte, como usted sabe, nunca creí que la así llamada mala suerte fuera la consecuencia de una conspiración de los hados, sino el efecto de un orden del que nada sabemos. La última noticia que tuve de nuestra querida Ilona fue que estaba regentando un cabaret en Sudáfrica. ¡Ahí está! ¿No les dije yo? Una hembra tenía que aparecer. ¿Quién es esta Ilona? Mi más querida amiga. Amiga tuya y de varios más. ¿Y cómo se lave buenas carnes? Eso no es asunto tú y yo. ¡Oh, caramba! ¿Y tú cómo sabes que no es asunto mío? Lo sé y será mejor que tú también lo sepas. Vamos, moro. Somos gente necesitada. Cuéntanos al menos qué tal se ven mis estéticas. ¡Déjalo, padre! ¡Déjalo, padre! ¡Déjalo, padre! ¡Eso! 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 ¡Eso es Eder! ¡Eso es Eder! ¡Eso es Eder! ¡Eso es Eder! Todos los días no. Buenas noches. ¡Eso es Eder! Abdul Basur. Nacionalidad libanés. Sí, comisario. Vancouver, Patras, Cartagena... Buenos Aires, Chipre... Has viajado mucho, ¿eh? Soy armador. Armador. ¿Y cómo se llaman tus barcos? ¿Dónde los tienes? ¿O no tienes ninguno? Los libios se hundieron el que tenía. Rostock, Marsella... Marsella. Es ahí donde cargaste las armas, ¿no es cierto? Perdón. ¿Qué armas? Eso, ¿de qué clase de armas se trata? Ametralladoras, granadas... Con el debido respeto no sé de lo que me está hablando. ¡Eso es mentira! Según mis informes, no. ¡Usted se calla! Es que como superintendente de aduanas... ...como superintendente de aduanas también se calla. Mira, muero. Tú me dices solamente qué clase de armas has desembarcado... ...y a nombre de quién iban consignadas. Yo, a cambio, destruyo esta denuncia... ...y para evitarte riesgos... ...te hago deportar por conducta escandalosa. ¿Qué te parece? Se lo agradezco, pero insisto... ...no sé de lo que me está hablando. ¿A qué has venido a Ceuta, Abdul? Hace tiempo que busco comprar un tramsteamer. ¿Qué es eso? Es un barco de carga para trabajar por mi cuenta. Para eso hay que andar por los puertos. ¡Mentira! Está mintiendo otra vez. ¡Pruébelo, coño! Consígame una puñetera prueba. Llévenselo. Y que lo suelten. Si no ese abogado que tienen me va a volver loco. ¡Pruébelo, coño! Aquí está. Mire, aquí. Aquí y aquí. Usted cargó a una persona de más a mi habitación. Bueno, en estas fechas usted pasó la noche con unas fräuleins. Quiere decir señoritas. Y eso es otra tarifa. Yo no traje ninguna señorita. ¿Estás seguro, Herr McCall? Absolutamente. Solo hay que pensar un error. Sin duda. Muy bien. Vaya tranquilo. Vamos a arreglar. No, ahora mismo. Y delante de mí. Vamos a arreglar. Vamos a arreglar. Yo ya no quiero saber en la vida De otras caricias que no sean las callas Yo te idoladro vida de mi vida Todas las noches son que me acluyas Cuando descanse Usted llegó hace poco a Panamá, ¿no es cierto? Sí Necesito dinero ¿Me interesa acostarse conmigo? Yo temo que no Buenas noches, señor Esperaba que viniera antes Disculpe la curiosidad, lo tuvieron preso todo este tiempo No, pero preferí alojarme en un hotel para pensar un poco Y para esperar unos días a que toda esta agitación se calmara Le agradezco mucho Alejandro, me llaman Alex También se sufre Querido Abdul Familiarizarse con las cosas de tierra requiere un plazo con el que nunca contamos al desembarca Y este lugar había requerido más tiempo que ninguno Una cortina de lluvia estaba cayendo sobre las sucias aguas del Pacífico Y la ciudad daba desde mi balcón la impresión de desleírse ante mis ojos ¿Qué quiere? El dueño de la pensión reclama el pago Usted ya debe bastante El dueño de la pensión es usted Eso no anula la deuda Tengo algún plazo todavía Si usted tuviera un trabajo Usted sabe que no la tengo Un empleo regular ¿Hasta cuándo tengo tiempo? Hasta esta noche No había intentado siquiera lanzarme a buscar trabajo La experiencia me ha enseñado que mientras no se compenetre uno con ese secreto ritmo propio de cada ciudad Es inútil empeñarse en buscar un oficio que valga la pena Con el correr de las semanas mi situación no había hecho más que deteriorarse Y ese tapete de la fortuna que imagino siempre flotando muy cerca de nosotros Parecía cada vez más lejano ¿Cuánto vale? Ay, ay, ay Esto vale mucho más de lo que yo podría darle Mucho más de lo que cualquiera le daría Esto no se hizo para vender ¿Cuánto vale? Hágame caso, amigo Este es un collar para regalar Tiene razón Casi cometió un error Fue entonces A punto de llegar al fondo del abismo Cuando ocurrió el milagro salvador El señor es juez del hotel No, no, señor Entonces siga su camino, por favor No, no, señor No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué estás haciendo tú aquí en Palamá? ¡Gracias! Usted no sabe nada. Eso es muy importante. Ahora acompáñenme, por favor. Ladies and gentlemen, your attention, please. The show is over. The cabaret is over. I mean, everything is over. That fat man, there is a cop. Go on, on the double. He just gave me this stinking paper where it's written that it's forbidden to hire black people here. So you will miss it. You will miss it all. And you have five minutes to finish with your drinks because I'm going to close this place forever. Waiter, I better bring me the bill right now. Don't worry about the bill. I decided not to get any more money from your fucking racist hands and to leave your dirty South Africa as soon as possible. Usted se puede ir al carajo. Beg your pardon? Fuck yourself. Bato de refutre. You understand that? Bato de refutre. You understand that? Ahora, abra los ojos lentamente. No sea que tanta luz de golpe le haga daño. Hablaremos español. Su abogado no entiende otro idioma. ¿Estás seguro de que esto es mi abogado, señor? Por supuesto. Vino de Madrid solo para hacerse cargo de su caso. Costó dinero, pero consiguió que hasta la embajada de Líbano reclamara por su inexplicable detención. Inexplicable, verdaderamente. Señor Estabrópulos, mi cliente... Su cliente cumplió al pie de la letra con su trabajo. ¿Y cuándo viene a cobrar lo que corresponde? ¿Qué encuentra? ¿Qué lo mette en prensa? Su cliente tiene que estar furioso. Quiere saber quién lo denunció. Y esto es justo, aunque me rompa el corazón. El señor Bascour... ¿Y yo? No lo hice personalmente, claro. Personalmente. Ni siquiera estoy en Ceuta. Pero yo di la orden de que lo denunciaron. La polizía ya sabía que habían entrado las armas. Y entonces pensé que si no entregaba alguien en cuyo silencio pudiera confiar. Tarde o temprano se iban a fijar en mí. Y yo soy un hombre cobarde, señor Bascour. A mí ni siquiera necesitan pegarme para que hablen. Y mis clientes no son caballeros como usted. Ellos no me hubiesen perdonado nunca. Es usted un cerdo. Doy por descontado que usted ha escrito una carta por si yo... Por supuesto. Antes de salir de Marsella se la entregué a un notario con las instrucciones de abrirla. Si en el plazo de dos meses no tenía noticias mías. Lógico, lógico. Y en la carta dice que usted embarcó las armas en Marsella por encargo mío. Y que ya habíamos hecho otros negocios de contrabando. Ha hecho muy bien. De lo contrario, yo la hubiese hecho matar al salir de la prisión y me hubiese ahorrado este disgusto. Señor Estabrópulos, mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo. ¿No es cierto, señor Bascour? Yo solo he venido por mi dinero. Ay, 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 ay. Esto es el otro momento difícil. En primer lugar, usted no ha venido. Usted no sabe siquiera dónde está. Yo lo hice traer. En segundo lugar, no tengo el dinero. Comprenda, señor Bascour. He tenido muchos gastos y la operación ha sido postergada. No puedo entregar esas armas a mis clientes con tanto ruido alrededor. Comprende. Ahí las tiene. Ahí está todo. Todo lo que usted me ha traído. ¿Y qué hago yo con eso ahora? Nada. Lucro cesante. ¿Sabe usted? Lo que es lucro cesante es lo peor que hay. Usted no se conmueve, ¿eh? Claro. ¿Por qué tendría que conmoverse? Es mi dinero, no el suyo. Señor Estabrópulos, estoy seguro de que el señor Bascour comprende. Pero querrá escuchar qué es lo que usted tiene para proponerle. Esto es todo. Ya lo sé, ya lo sé. No cubre ni la mitad de lo convenido. Pero no tengo más. De verdad, no tengo más. Su abogado me dice que usted es un armador. Pero que no tiene barcos. ¿Dónde se ha visto un armador de barco sin barcos? Bueno, en eso sí puedo ayudarlo. No con dinero, claro. Pero una buena información confidencial también vale algo, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Arruinarnos. Yo lo hago matar. Y voy preso por la carta que usted dejó escrita. O usted hace mandar la carta, yo voy preso. Y la hago matar después. ¿Dónde está la ganancia? Le escucho. Muy bien. No es fácil, pero hay un barco. Me prepara la cuenta. ¿Ya se va de Panamá, Herr Macroll? No. No se confía, Herr Macroll. Esta es una ciudad que engaña. ¿Y para qué guardas tú esa ruina? Es un recuerdo de mis días en el Hans Ashton. Un amuleto. Sí. ¿Podrías considerarlo de ese modo? ¿De qué te quieres proteger, Gaviero? Del desastre, supongo. Te mando grasas, licenciado. No me llame, licenciado. ¿Qué quiere? Conversar amablemente. Amablemente los cojones. Usted es un contrabandista, hombre. No se precipite, licenciado. Quizá tengamos algunas cosas en común. ¿Qué ha querido decir con eso? No más de lo dicho. Tenemos que conocernos un poco más. Usted me aclara inmediatamente lo que ha querido decir. No se agite, por favor. No era mi intención ofenderle. Entonces mira sus palabras. Está bien. ¿Por qué no me cuenta qué sucedió en esta antecatarina? No tengo por qué darle ninguna información. Hay gente que piensa que sí. ¿Quién le envió? Usted debería saberlo. ¿Qué le ha contado? Mire, yo estoy dispuesto a devolverlo. Si soy un infeliz, si soy un infeliz, yo hago algo para cumplir la ley. Tranquilo, licenciado. Vamos por partes. Usted recibió el soplo de que el Santa Catarina traía un cargamento de heroína. No, no. Yo intervino luego, cuando el barco estaba ya en manos de la policía del puerto. Y fue entonces cuando distrajo una parte de la droga. Ya se lo he dicho. Yo se la devuelvo. No quiero tenerla. Se lo juro por mi madre. Yo le enseñé a dónde está y usted se la lleva. Es un poco tarde para eso. ¿Pero tarde por qué? Si no la he tocado, no falta un gramo. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Qué van a hacer con el barco? En cuanto acabe la investigación, saldrá a subasta. Perfecto. Pero siga preguntando, por favor. Usted me va a ayudar a comprar ese barco, licenciado. ¡Vamos! ¡Oh, puta, mierda! ¡Escuseme! ¡Gebí, creo que he gastado tu criep! ¡Vamos a hacer algo! ¡No fue en francés! Querido Abdul, antes que nada debo decirle que este largo silencio no ha sido de ninguna manera deliberado. Y Lona llegó cumpliendo un ritual que sucede en mi vida con tan puntual fidelidad que no tengo más remedio que atribuirlo a la indescifrable voluntad de mis dioses tutelares. Obtener dinero para aportar a la compra del barco era decisión tomada, pero usted conoce a la Triestina. No quiso volver a mencionar el asunto y dejó que el tiempo pasara intentando mantener respecto de Panamá la distancia que ella estimaba imprescindible para que apareciera el rapto de inspiración. El primer paso consistió en andar con la casa apropiada. Debía estar lo más cerca posible de los hoteles y los clubes nocturnos, pero a salvo de miradas indiscretas. Además, debía ser grande, con suficientes habitaciones y no menos baños. Cada habitación tiene su cuarto de baño correspondiente. Es que mi último marido, Dios lo tenga en la gloria, decía que por la cantidad de baños se podía saber si en una casa se respetaba o no la intimidad de las personas. Imagínense qué exageración. Pasen, pasen adelante. Ay, claro que yo le seguía la rima. Aprendí que esas son las cosas que uno no tiene por qué discutir con los hombres. Ay, si uno llega a demostrarles que están equivocados justamente en aquello, de lo cual no tienen duda, se destruyen. Sí, y peor aún, lo destruyen a uno. Si no hubiese aprendido todo eso, hoy no sería la dueña de esta hermosa casa. Vengan, vengan por acá. Ay. Yo no me movería de aquí, créanme. Pero tengo que ser realista. ¿No les parece? Suban, suban a las habitaciones. Yo soy una mujer sola. Ya tengo, en fin, los años que sé que tengo. Pero he descubierto que estoy en la verdadera edad de la ilusión. Este cuarto es idéntico. No se los muestro porque está durmiendo mi sobrino. Gaviero, vamos. Claro, no hay ilusión que se resista y se les pone mucho a los recuerdos. Y en esta casa caben demasiado. Es por eso que he decidido mudarme. ¿La poema? Ah, sí. Mi tercer marido era un amante de la ópera. Se asustí, Beniamino. ¿Qué tú? Se asustí. Benamino. Tengo homenaje a un gran tenor, Benamino Giga. Un tenor como el que ya no hay. Disculpen, debe ser mi sobrino. Nunca, ¿oíste? Más, nunca me vas a llamar, ¿oíste? Cada día me duran menos los sobrinos. Ustedes hacen una linda pareja. Pero no creo que necesiten la casa para instalar una familia. Ilona habló con franqueza. Doña Rosa, que así se llamaba la viuda, dudó un poco, pero durante la charla ya había dejado entrever que tenía un pasado bastante nutrido de episodios sentimentales y finalmente aceptó casi entusiasmada. Entonces, Ilona recurrió a sus habilidades para la decoración y el camuflaje que usted y yo le descubrimos cuando estafamos al banco suizo. Mientras instalábamos las comodidades básicas para mudarnos a la casa, se pusieron en marcha las insólitas reformas que nuestra amiga consideraba imprescindibles. Casi en forma simultánea nos pusimos en la labor de conseguir a las hermosas. Que, como se podrá imaginar, mi querido Abdul, no eran verdaderas hermosas, sino mujeres cuya apariencia pudiera hacerlas pasar por tales. Cuando se les ofreció discreción absoluta y dinero razonable, no dudaron en aceptar. Sí, 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 sí. Ok. ¿Y a partir de cuándo? Apenas se terminen las instalaciones. A más tardar en una semana. No es la norma, pero en este caso creo que voy a servirme un trago. Las promociones las haremos con los capitanes de los restaurantes, los porteros de los hoteles, los barmans, uno que otro taxista. Por supuesto, solamente aceptaremos clientes que puedan pagar mucho. ¿Y arreglaron con la autoridad? Doña Rosa tiene un muy buen contacto. Estamos discutiendo la tarifa. In a few minutes we'll be landing at Panama Airport. Fasten your seatbelts and please don't smoke. May I help you? On the rocks? Cream and sugar? Just a second. Next week? Oh, I'm sorry, I'm not sure. Thank you very much. We hope to see you again on board. Excuse me for my poor English. I'm in training. Bueno, eso solo lo dices y es imprescindible. Bueno. Aquí tienen bien claro las rutas de sus compañías y las biografías que hemos preparado para cada una. Transamérica, por favor. Nacida en Panamá por accidente. Padre tejano, madre mexicana. Lugar de residencia, Houston. Ah, aquí no dice mi estado civil cuál es. Son todas casadas. Ay, yo también. Todas. American Airways. Nacida en Buenos Aires, Argentina. Madre italiana, padre argentino. College en Miami. Panagra. Nacida en Maracaibo. Madre venezolana, padre portugués. Anda, pero esto soy yo misma. A veces también conviene decir la verdad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Nosotras, ¿dónde vamos a ejercer? Vengan conmigo. Todas las habitaciones están equipadas así, del mismo modo. Adiós. ¿Dónde vas a ir? Adiós. 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 ¡No, por favor! Mira quién está ahí. ¿No lo esperan en Hamburgo? ¿Quién espera? Panadería espera. 30 años marino, buen capitán de ultramar, ahora siete meses, único trabajo ayudante panadero. Eh, Abdul, desde que pegar una trompada malparido armador de Capo Esperanza nadie quiere contratar Capitán Vitas. Para armadores grandes, lituano plecaitis lista negra. Lituano plecaitis lebroso. Cuando llegó Telegrama su, Abdul, mucha alegría en mi corazón. Estoy muy agradecido, Capitán. No puedo prometerle nada. Pero si soy diestro y tenemos suerte, pronto estaremos navegando con Idona y con Macron. ¿Va a hablar o no? No se agite, socio. Yo no soy su socio. Diga lo que quiera y márchese. Usted comprenderá que un hombre de negocios no puede comprar algo tan importante a ciegas. ¿Y qué quiere usted hacer? Inspecionar el Santa Caterina. ¡Shh! No, hombre. Usted pide, es imposible. Eso está confiscado. Nadie puede subir allí. Nadie, a menos que usted lo autorice. Es que yo no puedo autorizarlo. Es ilegal. Yo ya tengo un peritaje hecho. A santo de que va a autorizarle, vamos. A santo de que necesita otro peritaje. Es que yo no lo necesito. ¿Y eso quién lo sabe, licenciado? Me está usted matando, ¿eh? Resista. Haga un esfuerzo y tenga confianza de este modo. Licenciado. No es existente. No es existente. ¿Está sano. Muy sano. Perfectamente. No es perfecto, Abdul, pero es barco. Es barco muy bien. Es barco vivo. ¿Sí? Correcto. ¿Quién enviamos? Sí, eso es todo. Sí, un segundo, por favor. Voy a reconfirmar su reserva. Sí, todo en orden, señor. Mañana a las dos. First class. First class. Esta mañana. Álvaro J. Bogotá, residente en cuatro años. Nuestro primer cliente es todo un trabajador. ¿Sí? Salud. 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 El cliente está esperando. A ver si depures. Cualquier cosa podría venir. En realidad, es la primera vez que se me ocurre... ¿Cómo decirle? Una travesura como esta. ¿Comprende? Sí, comprendo. Siéntese, por favor. Disculpe. Este maletín me lo regaló la empresa cuando cumplí 20 años de trabajo. Muy bonito. Es de cuero legítimo. Y las iniciales son de oro. Me gustaría presentarle a mi familia. Mi señora y mis dos hijas. Una de 10 y una de 12. Muy simpáticas las niñas. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Ya todo está dispuesto? Venga conmigo. Sí. La muchacha que me hubo reservado es sana y muy discreta. Siéntese como en su casa. Ahora les enviaré un par de whiskeys, porque nada es como un buen whisky para romper el hielo. Yo nunca tomo. No sé si deba. Sí, creo que debe. Su tarjeta de embarque, señor. Adelante, adelante. Le encomiendo al señor Peña. Acompáñame. Vení. Vení. Le voy a decir una cosa. Siempre he sentido una gran admiración por las jóvenes que como ustedes empeñan este trabajo de tanta responsabilidad. Todas las cosas que me están diciendo. Pero ¿qué disparate es este? El peritaje del estado del barco. Mi peritaje dice exactamente lo contrario al suyo. Lógico. ¿Cómo lógico? Aquí se dice que el motor está fundido, que el casco está podrido y que las ruedas no funcionan. Todo lo cual es falso. Si fuera cierto, el barco solo serviría para el desguace. Precisamente. ¿Preciente la que vaya a subasta con este informe? ¿Sí? Ah. Ya veo. Usted comprará el Santa Caterina a precio de chatarra y yo en cambio me pondría en la cárcel. Tal vez no. Seguir aquí, amigo Abdul, empieza a resultar trabajoso. El fugaz encanto que tuvo la planificación de Villarosa comienza a naufragar en la rutina, adhiriendo a nuestra vida a una especie de corteza insípida que amenaza con transformarse en hastío. Aquí no pasa nada. Señorita, ¿para dónde va? Es decir, pasa todo, pero no lo que me interesa. Un momentito, por favor. No, no. Aquí hay que enunciarse. Aquí hay que enunciarse. ¿Puede pasar, por favor? La señorita entró y... Usted es de Silona, ¿verdad? Sí. Yo soy Larissa. Magali debe haberle dicho que... No, Magali no vino hoy. Quiero trabajar aquí. Nosotros nos hemos visto antes. Sí, un par de veces. En el caballo rojo. Y alguna otra vez. Si es por trabajo, tiene que ver a Alex. Él regresa enseguida. No quisiera hablar con él. Lo siento, pero él es el encargado de asuntos de personal. Él no me tomaría nunca. ¿Por qué? Porque no me conoce bien. Disculpen. No, espere. Rosalía, usted se puede ir. Gracias. Bueno. Hablé de lo que quería hablar. Nací en la provincia del Chaco, Argentina. Pero me fui muy joven. Trabajé mucho en Estocolmo y Singapur. Estoy sana. Nunca anduve con hombres dudosos. ¿Puedo sentarme? ¿Por qué quiere trabajar aquí? Porque usted no parece una persona vulgar. ¿Habla inglés? Prefiero francés o italiano. ¿Quién? Alex. Disculpen. Disculpen. ¿Qué pasa, Alex? El señor Peña, perdón, dice que quiere pasar la noche con la caleña. ¿Y ella está de acuerdo? Sí. Cobrele doble, entonces. ¿Qué pasa? El hombre pagará lo que haga falta. Lo que me preocupa es otra cosa. ¿Qué es lo que ocurre, Alex? El problema no es el tipo, sino su maletín. Lo tiene lleno de billetes y de ahí saca para pagar los tragos. Y ordenó otra botella de escocés y además no para de regalarle dinero a la caleña. Yo te lo dije, Gaviero. Estos tipos tímidos e irrespetables son un peligro endiablado. De acuerdo. Bajo enseguida. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien. Con permiso. ¿Usted sabe cómo se trabaja aquí en Villarosa? Sí. Pero yo preferiría no usar uniforme. Puede presentarme como una inspectora del Civic Aeronautic Board que viaja de incógnito para verificar que se cumpla el reglamento. Parece que tiene todas las respuestas preparadas. No todas. Está bien, deje sus datos. No tengo teléfono, pero voy a llamar todos los días. En caso de urgencia puede dejarme mensajes en la caballa roja. ¿Qué es lo que no te gusta? Yo no he dicho nada. Vamos, muy bien, nos conocemos. No me gusta que las señoritas cabineras traten de imponernos sus normas. Eso es todo. Tampoco me gusta que lo aceptes. Bueno, vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡320.000! ¿Nadie mejora la oferta del señor? ¿Nadie? ¡350! ¡360.000! ¡370.000! Voy a vender, señores. ¡380.000! ¡390.000! ¡450.000! ¡500! ¡500! ¡500! ¿Quién ofrece 550? ¡500 y vendo a la una! ¡600.000! ¡600.000! ¡600.000, el señor! ¡650! ¡650.000! ¡750.000! ¡750.000! ¡750.000 y vendo a la una! ¿Quién ofrece 800? ¡750.000 y vendo a las dos! Si ustedes me lo permiten, me gustaría participar en esta simpática subasta. ¡900.000! ¡900.000! ¡900.000! ¿Quién da más? ¡950.000! ¡950.000! ¡950.000 y vendo a la una! ¡1.200.000! ¡1.200.000! ¡1.200.000 y vendo a la una! ¡1.200.000 y vendo a las dos! ¡Nadie da más! ¡1.200.000 y vendo a las tres! ¡Vendido! ¡1.200.000! ¡1.200.000! ¡1.200.000 y vendo a las tres! ¡1.200.000! ¡1.200.000! ¡1.200.000! ¡2.200.000! No hay tanta sorpresa como para usted. Pero quedó limpio, ¿no? Yo con usted he cumplido. Sí. Entonces, ¿qué hago con ese paquete? Lo que le dio a usted la gana. Sí. Hay unos hombres abajo que buscan a ton protegido. ¿Mendos protegido? Ya son ustedes muy amables. Espérate, ve. Déjalo que salga. Peñalosa. Peñalosa, devuélvame inmediatamente ese maritín. Ha sido muy vergonzoso para nuestra compañía lo que usted ha hecho. Sin escándalos. Adiós, señor Peña. Usted es un sinvergüenza. ¿Se cobró todo? Sí, hasta el último centavo. Incluyendo los vales de las propinas para las señoritas cabineras. En síntesis, una brillante operación para la casa. El sarcasmo no te sienta, Gaviero. No es tu estilo. Pues no encuentro otra manera para estas monstruas de cerrallo y pajarera. ¿No será que nos estamos volviendo moralistas? No lo creo. ¿Entonces? Hay que enviarle dinero a Abdul. Toma, Felipe. Quédate el cambio. Gracias. Señor Basú. Acaba de llegar esto, de Panamá. Iba a meterlo en su casillero. Gracias. Adiós. Gracias. ¿Qué pasa? Era por molestar. No te pongas a brava conmigo. Oye, me lo me dejes solito, mi amor. La caimana solo por verla bailar. O por bailar, la caimana. La caimana sopla. No te pongas, señor. Buenas noches. Vamos a sentirla. Buen día. ¿Quieres tomar algo? No, no, gracias. Voy a pedirles un favor. No vuelvan a arreglar mesitas con hombres jóvenes. ¿Cómo es eso? Prefiero a los hombres maduros. A ser posible que hayan recibido una formación en Europa. No congenio bien con las maneras exuberantes de la gente de estos países. ¿No le parece que es como mucho pedir? Hay cierto tipo de hombres con los que me llevo muy bien. Y esos siempre vuelven. Me sorprende. Usted siempre atendió clientes de cualquier condición y edad. Traté de adaptarme, pero... Es en vano. Sé que esta clase de imposiciones no está dentro de las normas de la casa. Y lo entiendo. Pero no tengo alternativa. Tampoco nos ofrece muchas. Lo siento. Así soy yo y esto es lo que puedo ofrecerles. Gracias. Como si no tuviera suficientes problemas, ahora armador de barcos. Un millón doscientos mil. Un millón doscientos mil. ¿Cómo podría decir eso? Un regalo. Hasta la chatarra es marcado. Escuche, teniente Hoyos. Yo sé que me va a costar dinero, pero quiero vigilancia permanente en el barco. Estos puertos no son muy seguros. Así que me pone todos los hombres que haga falta y todos más. ¿Qué quiere? Buenas tardes, licenciado. ¿Qué quiere ahora? Ya se lo dije. Yo no tuve nada que ver con él. Entiendo. Entiendo perfectamente. Entonces no sé lo que pinta usted en esta oficina. ¿Por qué no charlamos con calma, licenciado? Porque me ahogo en miles en cuanto le veo. Necesito saber cuándo entregarán el Santa Caterina a su nuevo propietario. A mí que me cuenta. Ese asunto no es de mi incumbencia. Yo ya cumplí con mi parte. Si usted no le alcanzó el dinero, pues... Usted tenía en su poder un paquete del que quería deshacerse. Un paquete que contiene heroína, licenciado. Yo cumplí. Usted me dijo que... ¡Cálmese y escúcheme! Si todavía tiene ese paquete en su poder, démelo. ¡Coño, qué pasa! ¡Huspedes, sabros! ¡Huspedes, no sabros! ¡Muévanse, joder! ¡Por allí, por allí! Por aquí, a la izquierda. Ne he visto a uno entrar en la bodega. Por aquí, me cago en la leche. Por aquí no hay nadie. ¡No se me gusta! ¡Séprende su vida! ¡No se me pide! ¡Voy por allí! ¡Alto! ¡Alto a la Guardia Civil! ¡Ahí está! ¡Mírale, dispara! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Vamos aquí! ¡Ha sonado por allí! ¡Sí, allí! ¡Poste, Instagram! ¡Poste, salvavidas! ¡Todo perfecto! ¡Poste, salvavidas! ¡Todo perfecto! ¡Vamos! 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 Estoy muy preocupado por usted, licenciado. Me consta que en el Santa Catarina todavía hay droga. ¿De dónde sacó tal información? Eso no tiene importancia. Créame, licenciado. En el Santa Catarina hay droga y eso es ilegal. A mí no me consta. ¿Por qué no lo verifica usted? Usted puede hacer una inspección cuando se le venga en gana. ¿A título de qué? ¿Solo porque usted me lo diga? Si usted no quiere hacerse cargo, yo mismo haré la denuncia a la policía marítima. Usted decide. En mi opinión, le conviene tomar el caso. Un funcionario celoso de sus obligaciones está siempre bien visto. Dígame la verdad. ¿Esa droga es la misma? Está usted limpio, licenciado. Decida lo que decida, está usted limpio. Una cosa más, licenciado. Revise bien el barco. Sobre todo los botes salvavidas. No me empujen, no me empujen. No me empujen, no me empujen. No me empujen, no me empujen. No me empujen. No me empujen. No me empujen. Ahora Rincas y yo debemos desaparecer. Esta Própolos tiene demasiados amigos. Aquí tiene su comisión, compadre. Un gringo, dos alemanes y el por turqueño, que eres un maricón. Nada se pierde en el caballo rojo, ¿verdad? Sin mezclar, compadre. Calidad con calidad. Oye, ando buscando a Larissa. Yo no creo que esté aquí antes de las seis. Ay, necesito verla antes. Para la noche hay un noruego que es justo para ella. ¿Tendrías que ir a buscarla? No conozco su dirección. ¿No la conoces? No. ¡Larissa! ¡Larissa! ¿Qué haces acá? ¿Quién te dijo dónde vio? Necesitaba ubicarla. Andate. Andate ahora mismo. Escucha. Llegó un noruego. No me interesa. Andate. A tus patrones deciles lo que te dé la gana. Pero por acá no te aparezcan más. ¡Nunca más! Supongo que esperan una explicación. No está obligado. Subí a ese barco en Palermo. Siéntate. Subí a ese barco en Palermo. Hacía un par de años que estaba en Sicilia. Trabajaba como dama de compañía de una anciana. La princesa de la vega y otros. La princesa de la vega y otros. Miente. Miente. Me es un señor. Solía leerle en diferentes idiomas libros clásicos y grandes textos de historia que escogía de su inmensa biblioteca. Allí me entretenía durante largas horas, sumergiéndome en las aventuras de caballeros y generales que escondían los viejos volúmenes apilados en vitrinas y estantes. También participaba de las sesiones de espiritismo y experimentos esotéricos a los que la vieja señora era muy aficionada. Un día, la princesa de la vega y otros amaneció muerta. La princesa de la vega y otros. Pude haberme quedado, pero sin la compañía de la princesa, el desamparo de la quinta me hubiera resultado agobiante. Entonces bajé al puerto en busca de algún barco que partiera de allí. No importaba hacia dónde. Disculpe, disculpe. Parte pronto. Cuando esos vagos terminen. Lleva pasajeros. Eso depende. ¿Depende de qué? De que no le deas cobiajar a la bodega y de lo que piense pagar. Quise saber a dónde iba y el capitán me dijo que intentaría llegar hasta el Caribe. ¿Por qué me escucha? Porque me interesa, supongo. ¿De veras? No se preocupe. Cuando no me interese más, solo eres algo. El barco no salió esa noche porque faltaba no sé qué documento. ¿Todavía no ha dicho usted su nombre? Puedo averiguarlo fácil. Basta con consultar la lista de pasajeros. ¿Soy la única? Prefiero escucharlo de su boca. Me llamo Larisa. No tengo ningún interés en prolongar esta conversación. No sabe lo que se pierde. Tampoco tengo ningún interés en averiguarlo. ¡Qué genio! Aconada por el suave balanceo del barco, me dormí casi de inmediato sin apagar la luz. Yo le dije que no tengo ningún interés en usted. ¿Quién es usted? Leandro Ederlon, colonel deschevolejés de la garde. Neil va a peur. Je voudrais juste que vous parlez un peu. J'ai passé beaucoup de temps sans parler à personne. Si ma présence vous dérange, n'hésitez pas a me le dire. Je voyage pour accomplir une mission. Ne vous enfoncez pas, mais je ne peux pas vous donner de détails. Il y a beaucoup de vie en jeu. ¿Quién es? Ha llegado el noruego para Larisa, un vikingo enorme, maravilloso. Dígale que no ha podido venir porque está enferma y ofrezca leviasa. No estoy enferma. Puedo atenderla perfectamente. Ya oye. Puede atenderlo perfectamente. Ella es toda una profesional. La caballería ligera de la guardia siempre fue muy fiel al emperador Napoleón. Puedes soltar en el 815, después de la batalla de Waterloo. Hace tantos años. Un millón novecientas mil. Un millón novecientas mil. Quien ofrece dos millones, dos millones el caballero. Dos millones. Quien da más, nadie da más. Benditos. Tiene dos días para retirar el buque del muelle. De acuerdo. Gracias, todo. Muchas gracias. Licenciado, un momento. El señor Arthur Berchur le envía esto con sus más sinceros agradecimientos. Muy bien. No. Marisa, esperen un momento. Sí. Mala noticia, señorita. La radio visó de que se acerca a un huracán. Por más vueltas que le doy a esto, no hay manera de salir de la zona. ¿Entonces? ¿Entonces? Estamos jodidos. ¿Cuándo cree que nos harías? La radio dijo que mañana. Así que apenas sienta que ese viento se pone recio, se mete en la bodega, se agarra bien fuerte y le reza al santo que más quiera. ¡Cambio rumbo! ¿Risa? ¿La señorita Larisa? ¿La señorita Larisa? El señorita Larisa, algún daño? ¿Algún gusto roto? No, creo que no. ¿Dónde estamos? Todavía tengo la cabeza en su sitio y esto tiene que ser Panamá. ¿Y el resto de la gente? Un poco estropeadillo, pero no falta ninguno. ¿Ninguno? No, ¿lo has contado? Hemos tenido suerte. La bestia no nos dio lleno. ¿Cuándo serpamos? Nunca. ¿Nunca? ¿Por qué? Señorita, el Lepanto ha hecho su último esfuerzo mantenéndose a flote y salvándolo. La máquina ha muerto y el casco no ha dicho basta. Entonces, tengo que desembarcar. Mire, he pensado en vender los restos como chatarra, así que si quiere quedarse a bordo hasta que llegue el momento de desguazarlo. Decidí quedarme a bordo. El barco fue remolcado por el canal y cuando lo anclaron yo bajé a tierra para comprar comida. A mi regreso ya no había nadie. Allí me quedé. Conservaba la esperanza de volver a recibir la visita de mis amantes. No volvieron. No volvieron. No volvieron nunca más. Bueno, eso es todo. Están llegando las lluvias. Y el Lady of Trieste, salvo pronto. Con Abdul en camino, habrá que empezar a disponer las cosas para la liquidación del negocio. He estado pensando que tal vez debiéramos dejárselo a Alex. Él se sintió a gusto aquí. Él se sintió a gusto. Ahora sí tenemos barco vivo, Abdul. Barco muy vivo. Muy muy vivo. ¡Gracias! 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 Bueno, finalmente has dado con el navidón, ¿está bien? Ah, no. No es este todavía. Sí, yo entiendo, Monchea. Bueno, por favor, no te entretengas mucho por el camino. Bueno, te quiero mucho. Ven pronto. Adiós. En cinco días el leiteo triste estará aquí en Panamá. ¿Te vas? Sí, tengo que irme. Adiós. Bueno, Triestina, finalmente nuestro amigo Abdur nos viene a rescatar. ¿Cuánto tiempo sin escuchar su voz? No sé qué hacer con la risa. No podemos llevarla. Pero tampoco me atrevo a dejarla aquí sola. ¿Tú qué crees que debo hacer, Javier? ¿De veras quieres que hable? No sé qué quisieras escuchar. Todo. Yo creo que nada ni nadie puede sacar a la risa de los restos del levando. El problema no es ella. ¿Quién me preocupa eres tú? ¿Sigo? Sigue. En lugar de ser tú quien saca a la risa del abismo, me señala que te arrastra a ti. Yo me siento responsable por esa mujer, Gabriel. Responsable de lo que pueda suceder. Incluso de lo que ya ha padecido. O no. Tal vez es algo más hondo todavía. Hay algo en la risa que despierta a mis propios demonios. Y la única forma de apaciguarlos es quedándome al lado de ella. Lali, ¿sabt? Larisa. ¿Puedo ofrecerle un café? Muchas gracias. Temía que Alex no le quisiera dar mi mensaje. Pues ya ve que me lo dio. Estoy aquí. Ya se van, entonces. Así es. Lejos. Bueno, eso no lo sabemos todavía. Ilona no se puede ir. No puede dejarme aquí sola. No. Yo no soy capaz de pedírselo. Pero usted sí. Usted se lo puede pedir. Por favor, Gaviero. Por favor, Gaviero. Si ella me abandona, ya no me queda más nada. Nada. Lo único que puedo hacer por usted es transmitirle fielmente a Ilona esta compensación. Tampoco. No. No. No, no, no. Esta vez sí nos haremos ricos. Esta vez sí nos haremos ricos. Volve acá, Gaviero. ¿Todavía conservas aquel código de señales para contrabandistas? Supongo que sí, debe estar por ahí. Nos vamos, Gaviero. Nos vamos y sin ningún remordimiento. Hace rato que Larisa presidió su propio funeral y tú sabes que a mí no me gustan los entierros. Voy a hablar con ella. Va a ser como golpear a un inválido, pero no hay otro remedio. Y no sabes cómo duele. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y Lona? Voy a hablar con él. Va a ser como patear a un impálido. Pero no hay otro remedio. Y no sabes cómo duele. Igual podés sentarte. Un poco escorada a favor, claro. Larissa, no necesito hablar contigo. Prepara un café, ¿sí? No tengo mucho tiempo, escúchame. Un cafecito. Un cafecito se prepara enseguida. En su buena época, el Lepanto debió haber sido un hermoso barco. ¿Puedo ofrecerle un café? Muchas gracias. ¿De qué te quieres proteger, Javier? Del desastre, supongo. ¡Puedo de cocinar! ¡Puedo de cocinar! ¿Qué pasó? Descayó el tanque de gas que la loca de esa tenía en su mamadona. ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué pasó? ¡Dios, cuídame! ¿Qué pasó? ¿No entiendes? ¿No entiendes, carajo? Por aquí no puede pasar nada. Cármete, tengo ordenes que no te vas a pasar nada. ¡No, no, no! ¡Lota! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No, no!